NETA, SE QUITO MI... OOOH, SUPER RICKED BITCH MUY BIEN JAJAJA BITCHES VAMOS POR OTAMCHI YA, YA ESTAMOS SEÑORES Y SEÑORES DAMAS Y CABALLEROS BOREALES QUE HERMOSO SE VE EROS ME ENCANTO ESTE ORNAMENTO ANTES PARECÍA UN TUBO DE PBC UN VIL TUBO DE PBC Y AHORA SE VE TAN HERMOSA AHORA ME ENCANTA MUCHISIMO COMO SE VE ESTE FÍJENSE QUE ESTE BOREALES ESTE PRECISAMENTE Tiene una historia muy bonita que les voy a contar más al rato Ahorita vamos a ver las ventajas Tiene retorno iónico romper el escudo de un enemigo transfiere una bala de las reservas romper el escudo de un combatiente o el escudo de un guardián usando super con el tipo de energía de ese escudo otorga una bonificación de daño para el resto del cargador eso me causa como que ahhh se ha de estar muy padre este el objetivo de este video es ver si podemos obtener retorno iónico al menos una vez ¿no? y la ventaja intrínseca se llama lo fundamental mantén cuadrado para cambiar el tipo de daño del arma alternando entre solar arco y vacío esta era la única arma que me faltaba de conseguir este de las excepcionales de Destiny 2 normal ¿no? y un día en mi cumpleaños a las 12 de la noche este fui a abrir un cofre de los que te da Kate ¿se acuerdan? oh bueno lo maté lo abrí era una excepcional y era Borealis y me lo dieron en mi cumpleaños o sea que mejor ¿no? y entonces pues es el único que he utilizado pura perro uy wey es que viene acá atrás el cabrón oh chis no se murió cállese changos monos se me hizo muy extraño que no se haya muerto el vato ese con la granada pero bueno ni siquiera me dio tiempo de quejarme de que es una partida empezada ¿verdad? Wengie siempre sale con sus estupideces pero ya estamos aquí ya estamos aquí y vamos a ganar señores venga vamos a agarrar a Raquel wey bien oye que bonito que bonito dispara bien ¿dónde estás pendeja? aquí hay un sujeto pero aquí hay un sujeto no, no, no wey toma wey ¿querías hacernos baja en el spawn? no, 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 no oh perro jaja neta enemigos jajaja jajaja ejajaja muy bien lutes ese wu está super deve jajaja jajaja jaja jajaja jaja 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 que pedo enemigo Digo, ¿qué pedo teammates? No han hecho nada. ¡Oh, me disparó muy bien el pendeje ese! Creo que fue mala idea venirme para acá. ¡Changos, monos! ¡Oh, rayos! ¿Cómo ese güey? No se puede meter en sus malditos asuntos, élitzdano. ¡Toma, bitch! ¡Ah, buena, dudes! Sí, vamos a capturar. Este... ¡Qué idiota! ¿Qué me ves? ¡Oh, perros! ¡Ay, güey! ¡Muy bien, dudes! Ese güey dijo, voy a agarrar heavy. Ahora que nadie está aquí. Ese güey también dijo, no, no, no. Quiero heavy. ¡Ay, este cabrón! A ver si no me matan desde allá. ¡Ah, perro! ¡Oh, güey! No se murió. Creo que hay alguien de aquel lado arriba. ¡Changos, monos! ¡Muy bien! ¡De nada, tío! No había un meco aquí. ¡Oh! ¡Ufí! Vamos a agarrar los dos, bien. Muy bueno. ¡Eso! Muy bien, dude. Ahora creo que allá... ¡Oh, Dios mío! ¡Muy bien! ¡Toma, pinche irano! ¡Neta! ¡No manches! Bueno, a ver. ¿Qué iban a venir a huevo? ¡Perro! ¡Neta! ¡Se murió! ¡Ah, perro! ¡Muy bien! Pensé que se iba a ir a un enemigo. Muy bien. Ya, ¿con qué hay hecho esa baja? Está bien. ¡Ahí tiene que sí! Cargar como arco. Porque creo que había un... Un Storm Trancer. ¡Sí, Dano! Creo que debo irme a ver. ¡Vete, Archor! Y si llego aquí... ¡Oh, ya me salvé, perros! ¡Toma, Dano! ¡Oh, rayos! ¡He muerto! ¡Changos monos! Estoy training. Mira, podemos hacer jugador encima. ¡Betch! ¡Oh, Neta! ¡Malación! La tenías. Era tuya. Y creo que aquí me voy a morir a la chingada. ¡Ay, güey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un Headshot! ¡Qué pedo! ¡Ah, buena y feliz, hijo de puta! Venga, papus. Hay que hacer una jugada chida. Muy bien. ¡No, no, no! ¡Oh, dude! ¿En serio no lo llené una vez? ¡Ah! ¿En serio? ¿Cómo, Changos? Me dio con la granada hasta allá. Mira, creo que las podemos agarrar aquí. Muy bien. Y... ¡Jeje, bitch! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Tenemos la ventaja sobre la zona, Pedro. A ver, allá. A ver, asómate, hijo de tu pifle. ¡No! ¡Sí se asomó, güey! ¡La busco! ¡Ay! Es que ya me tardé mucho. ¡Oh, my God! ¡Toma, bitch! ¡Oh, rayos! ¡Vaya, ese perro! Pensé que ya venía de aquel lado. ¡Ugh! ¡No se murió! ¡Buere, bitch! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Muy bien! ¡Pero ya me va a matar a otros! ¡Uf! Pensé que aquí iba a salir alguien. ¡Sí salió! ¡Muy bien! ¿Pues se mató solo o qué pedo? ¡Qué extraño! Bueno, mi teammate ya tiene heavy. ¡Ah, sí fue baja! ¡Muy bien! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Uy, quítate, imbécil! A veces estorban más los teammates, Dux. En serio. ¡Ese, güey! ¡Muy bien! Ok, tienen arco. Siguen teniendo arco, ¿verdad? ¡Ah! ¡No! ¡Ah, rayos! ¡Ah, te vas a morir, imbécil! ¿Dónde estás, bitch? Por allá. ¡Oh, ese, güey! Mira, debe haber alguien ahí en B. ¡Oh, ese, güey! No, no va a salir alguien al huevo. Solo va a matar a mi teammate. ¡Changos, buenos! ¡Jejeje! ¡Muy bien! Ya estoy agarrando la onda del halconero, Dux. Hace mucho que no lo usaba. Bueno, o sea, no... ¿Estás seguro de eso? ¡Ya, güey! ¡Ah! Mira, vamos a agarrarlo aquí. ¡Jejeje! Mira, vamos a agarrarlos aquí. ¡Ay, a ver si no me mata, por favor! ¡Ah, no fue baja! ¡Mamadas! ¡Vamos a agarrar a aquellos güeyes! ¡Ya! ¡Una victoria bien peleada! ¡Una victoria bien pelada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya tienen heavy! ¡En serio! ¡Toma, perdeja! ¡Ya terminan los shacks! ¡No me importa! ¡Yo no quiero ser con estos teammates, ah! Todavía nadie, güey. ¡Son mamadas! ¡Sí, güey! Ok, en el... En la mera nucota, güey. Eso me gustó. ¡Ja, ja, ja! ¡Bitch! Mira bien este, güey. ¡He visto suficiente! ¡La doy por... ¡Ja, ja! ¡Neta, dude! ¡Muy bien! ¡Ja, ja! ¡Neta, dude! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese, güey! Bueno, gracias, shacks, por terminar esta masacre. ¡Venga! El mismo mapa, porque la partida pasada no contó, ¿verdad? ¿Que no? Bueno, hay que agarrar el meco que está ahí arriba. ¡Muy bien! ¡Ah! Muy bien. ¡Uy, viene atrás, ¿verdad? ¡Ah, perro! ¡Ah, ja, ja! ¡Muy bien! Por allá. ¡Uy, güey! Aquí. Vamos a poner healing. Este para acá, meco. ¡Pinche mal! La verdad. ¡Heavy! ¡Más heavy! ¡Heavy, heavy, heavy! No saben hacer nada porque, pues, no tienen manos. Y lo malo es que Bungie les da todo el heavy que quieren, ¿no? Es que vienen de este lado, entonces no me puedo confiar del todo. Bueno, vamos a ver este, güey. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Oh, ja, ja! ¡Oh, ja! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Muy bien! Jajaja, pendejo Heavy, que ya no haya heavy tanto Eso estaría excelente Pero pues bueno, hombre No se puede todo en esta vida Bueno, un peor mapa para este Fusil de francotirador no puede haber De hecho, un peor mapa en general No puede haber, ¿verdad? Muere, bitch Cállese, güey Venga, dudes Está súper tocaín Dale esto, güey Vamos, vamos, vamos Tres malditas horas después y ni siquiera lo usé Bravo Este mapa está bien, bien feo Jajaja Te la pelas, güey Te la pelas Ahora me voy a gastar el ammo, güey Chas, madre Muy bien Dije que me iba a gastar el ammo, güey, pero no No pude Te digo que aquí a la vez Ah, perros Muy bien Ah, está atrás el meco Es muy difícil dar snipes en este mapa Porque está bien culero, ¿verdad? Todo el mundo sabe que está bien culero este mapa Bueno, no La gente de Xbox son afortunados, dudes A no tener este mapa culero Me desespera un chingo este mapa No sé Jejeje Ay, qué sé, güey Neta Se quitó mi Oh, super wrecked, bitch Muy bien Jajaja, bitches Vamos por Otamchi Ya Bueno, hay que acabarlos en tiempo extra El enemigo lleva ventaja Pero pueden recuperarse Estoy yo Muy bien, papu Muy bien Oh, muy bien Ganamos Perdimos No sé si te has dado cuenta, Shaxx Pero el que tiene más puntos gana Ay, güey No, man ¿Cómo? Estaba la pared esa ¿Qué pedo? Bueno, te mueres, estúpida Güey, qué buenos spawns, Bungie Gracias No sé Me cae aquí Ahí es ese, güey Muere, bitch Muy bien Ah, perro Salte de ahí Muy bien, teammate Muy bien, teammate Muy bien Gracias Oh, neta No manches Bueno, se murió ¿Sabes qué? Voy a usar el super Muere, bitch Muere, bitch Por dos Creo que van a hacer spawn No van a hacer spawn Ah, perros Eh, qué onda con mi Muere, bitch Muere No sé por qué no explotó la segunda vez No mames, maba No mames, enemigo Calle ese, güey Mira, ¿qué me va a hacer esto? Híjole, vienen muy cerca Muy bien Te la pelas, bitch No sé qué decir sobre esta arma Es un muy buen francotirador Probablemente para el que el sol No es de mucha ayuda Porque pues Esta ventaja Es la que hace Que sea un excepcional Y como que no Bueno, también esta, ¿verdad? Pero Pues el cambiar de daño elemental A veces te sirve Y a veces no, ¿no? Este, tiene muy buena adquisición Hubo unos tiros En los que yo pensé que no iba a dar el headshot Y pues resulta que sí Este, nose cops también Igual, de la misma manera Yo pensé que no los iba a atinar Y resultó que sí El impacto Tiene un impacto decente Este, tiene un impacto lo suficientemente alto Como para dar solo un disparo Con tu cañón de mano, por ejemplo Y eso me gustó Eso me gustó muchísimo Pero como para que esté gastando tu slot De arma excepcional Como que no Porque un fusil Que sea legendario Sí te puede ayudar, ¿no? O sea, el punto es dar headshots Y pues Con un legendario O con un excepcional Lo puedes hacer Pero A costo de tu excepcional Como que no Eso en el crisol Está chido Porque pues Con un bodyshot Los puedes matar Pero Son muy contadas Las ocasiones En las que sí puedes dar Este Un disparo con retorno biónico Lutz, espero que les haya gustado el video A mí me encantó hacerlo para ustedes Y Lutz Espero que estén muy bien Cuídense mucho Bye